¡Suscríbete al canal! Era un gusto personal y esto pues sí es algo que yo consideraba necesario porque la camioneta se está calentando muchísimo. Llega un punto en el que ya el cofre está demasiado, demasiado caliente por el turbo y yo quería aliviar un poquito ese aire que pues le falta salir. Entonces pensé en cambiar el cofre y poner uno de fibra de carbono, pero no me gustó las opciones que me daban, entonces pues hice lo que van a ver ustedes a continuación. Pues aquí esta banda lo que le vamos a poner al cofre, al pointer pick up y son estos respiradores que van a ir exactamente en la parte del cofre, bien centrados. Van a ir ambos por la parte de arriba, vamos a llevarlo a que me ayuden a medirlo y vamos a hacer los cortes para poderlos poner. Y por acá tenemos algo que nos apoyó nuestro amigo Checo del grupo de Pointer Top México y pues bueno les voy a dejar también su Facebook ya que él vende muchísimas piezas para pointer, muchísimas, muchísimas piezas. Tiene accesorios, tiene refacciones y bueno un sinfín de cosas y él también tiene un pointer pick up que próximamente también le ayudaremos pues a sacarle más jugo, ¿no? Está muy muy chido y de hecho su pointer pick up se le están armando ahí con el buen Sauter Swaps. Entonces él fue el que me mandó este volante al cual agradezco mucho, así que vamos checándolo, vamos checándolo y vamos haciéndole unboxing. Ok, pues vamos a abrirlo, vamos a checarlo, sí pues da igual, vamos abriendo este paquetito que nos mandó nuestro buen amigo Checo de Pointer Top México y es algo que yo la verdad ya esperaba, algo que yo quería, entre una cosa más que me hace falta para que para mi gusto esté completa visualmente mi camioneta. Yo le dije que estaba buscándolo y él me dijo yo te lo voy a patrocinar para que se lo pongas a tu camioneta y la verdad pues se lo agradezco muchísimo, aquí esta banda, ve nada más, con ustedes el nuevo volante del Pointer Pick Up Turbo y bueno me comentó que la parte de aquí adentro estaba el logotipo para ponérselo, la verdad está padrísimo, era el que yo quería y pues bueno vamos a instalarlo para ver qué tal se le ve. Bueno antes de irlo a instalar lo que vamos a hacer es abrirlo de esta parte y sacar el logotipo que viene aquí adentro para ponérselo precisamente pues al volante nuevo, ¡ah! se va a ver con madre, ya vamos a instalarlo, vamos a instalarlo. Dale banda, como yo soy bien desesperado lo vamos a quitar ahorita aunque ya es de noche y vamos a utilizar el dado 1516 y lo vamos a poner aquí y lo vamos a sacar, ¡listo! sale el volante culero, vamos poniendo el volante nuevo y listo banda, sin mucho estrés, sin apretar mucho, trae astrea de esta parte, nada más hay que empujar un poco y ya está vamos a volver a colocar tornillos, cables y la parte del claxon y listo, ¡no! se ve con madre yo creo que nos vamos a esperar mañana para hacerle unas tomas padres al volante porque yo soy bien desesperado y lo quería poner ahorita ¿qué onda comanda? ¿cómo están? y pues bueno, vamos a hacer la siguiente fase de este tuning a la camioneta que a muchos no les va a gustar pero a la mayoría va a entender el por qué lo estoy haciendo entonces, llego aquí con Paco de Fuerza Aire Customs porque el otro día me comentó que tenía una cortadora de plasma entonces, esta cortadora solamente vamos a dibujar en el cofre y siguiendo la silueta que nosotros dibujemos se va a hacer el agujero, lo va a hacer mejor que con una cortadora os voy a mostrar para que vean lo que es una cortadora de plasma, está con madre y después pues yo creo que empezamos a dibujar y empezamos a hacer todo pues agárrenos confesados, Dios mío pues ya estamos acá con Paco que miren, ya estuvo haciendo él algunas pruebas con su salpicadero de aquí y chequen nada más la facilidad con la que corta esto o sea, fíjense ok, vamos a comenzar a dibujar la plantilla para después cortarla y presentarla ya en el cofre como es que va a quedar al final ¡Suscríbete al canal! 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 espero que les haya gustado el video ahí está la toma de aire bastante bien todo chingón tiene movimiento vamos a seguir recortando para que ustedes vean ya el final ok banda pues ahí está ya el trabajo final así es como luce así es como se ve y vamos a ver si vamos a hacer unas pequeñas pruebas con algo de humo para que ustedes vean como es que si están funcionales estas tomas y no es nada más por alguna cuestión de estética, la verdad yo soy más de reservar todo como se ve original pero ya me estaba afectando muchísimo el calor entonces opté por unas tomas de aire y se ve bastante bien, no sé si después las cambiamos a color negro, negro brilloso me estaba recomendando el buen paco pero pues se vería bien así que vamos a darle una lavadita para que ya vean como se ve todo al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues banda así quedó así quedó, ustedes vieron todo el proceso del cofre, ahorita nada más el buen chencho le va a dar una buena pulida y una buena enceradita que ya le hace falta y pues bueno, a muchos no les va a gustar esta modificación, van a decir si se ve muy gacho o no me gustó, le dicen la torre a todo lo que tenías de original pero pues la verdad si se dan cuenta no la tengo muy recargada de cosas no tiene pues muchos accesorios en lo general está muy original y pues bueno esto me va a servir muchísimo para aliviar todo el calor que está en el cofre la verdad está sirviendo padrísimo sobre todo el lado derecho donde tiene el ventilador donde tiene el ventilador estos carros está sacando todo el aire caliente que era mi idea que se aliviara entonces, pues bueno banda esto se puede regresar siempre a como estaba fue el cofre no fue el chasis no fue gran cosa si en algún dado momento no me gusta como se ve pues simplemente le cambio el cofre otra vez y listo así que pues bueno por lo pronto a mi me gustó mucho si me agradó como quedó y sobre todo me interesa mucho pues que está haciendo la función que yo quería así que bueno yo los dejo cuídense mucho que estén muy bien recuerden si tienen alguna duda o pregunta pueden meterse al grupo de Comunidad Bag que está aquí en la parte de la descripción del video y también si quieren ponerse en contacto en mi página síganme estoy como Néstor Bagson en Instagram estoy como Bagson APR y pues bueno estamos en contacto no olvides darle like al video suscribirte y también seguir a nuestros amigos de Pointer Top México cuídense mucho muchas gracias también a Paco de Fuerza de Air Custom por el parote que me hizo así que bandita me despido de ustedes y estamos viéndonos en un próximo video hasta luego 마 Sur y voy a voy a voy a